Oua, 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 ven dime, dime, dime que me quieres Oua, 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 ven dime, dime, dime que me quieres Bienvenidos a la zona de Hugo Gameplay Si después de ese bailecito pio Este, estamos en la, vamos por la victoria número 100 Como saben, la rebancha siempre es justa Y contra estos jugadores de la, de la EDL, EDLS Del equipo de la semana de, de FIFA No me iba a rendir tan fácil Aparte ya les habíamos ganado 3 veces Y resulta que a la cuarta ellos ganan O sea, que carajo pasa Ya Woodland, eh, O'Glick Chamberlain cumplieron su centenario Ya todo está bien, todo correcto Pero, Oliver Giroud todavía tiene su compromiso de meter su gol número 50 en el club Así que vamos a por ello Ah, miren, Showcross también cumple su aparición número 100 Les dije que les iba a poner el gafete de Capitán Y no se lo ha puesto Sí, 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 sí Sí, 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 sí Roles, a ver No, pero Eh Ah, ya no se le puede cambiar No, ya no se le puede cambiar Pero bueno, Showcross se recuperó de una lesión El pie me parece Y estuvo suspendido Bueno estuvo inactivo Como tres partidos Oh que buen tajito Estuvo suspendido Tres partidos No pudo jugar en nuestro club Y llega y hace su Aparición número 100 No Lewandowski nos mató ¿Por qué? ¿Qué acaso les pasa equipo? Es que son puercos Son puercos Miran les sacan mi amarilla Sí Eso es Así se juega Así se juega equipo Bien Equipo ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están jugando? Es que hasta cualquier distancia A cualquier distancia Le mandó que ya hace algo Aperón no fuera de Bayern Munich Contra el Real Madrid Por ahí No marque ni uno ¡Ahí está! ¡Ahí está! Oliver Giroud marca su gol número 50 Bueno esto le dará al técnico y a los jugadores un poco de consuelo Ahí está Han logrado reducir la ventaja Es muy ángel No tiene caso Te cuento la oportunidad Ahí está Dejá 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 Hasta la próxima Yo no me voy de aquí Hasta conseguir mi victoria Número 100 Que para eso se trata este video ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Qué golazo de Oliver Giroud! ¡Bien! ¡Cuál penal! ¡Cuál penal! ¡Cuál penal! ¡Ah! ¡Está en el penal! ¡Han sido pacientes Y juegan y juegan y juegan ¡Ahí está! ¡Qué golazo de Sterling! ¡El gol que le da la ventaja en un partido! ¡Un resultado Mario que no refleja el trámite del partido! Todavía no hay que decir nada ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Ay! ¡Sufrida! ¡Victoria número 100! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Celébenlo! ¡Por qué! ¡Es que les costó! ¡Caray! ¡Y el clima también fue protagonista! ¡No por el YouTube! ¡Ah no! ¡Se les pasó! ¡Remontada épica otra vez! ¡Eso es win-win! ¡Win-win! 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 ¡Win-win-win! ¡Win-win! ¡Win-win como se diga! A veces es el único que no me... No me ha pendido pronunciarlo bien ¡Jugador del partido! Dicen que todo lo grande cuesta Y hasta victoria número 100 costó remontarla Ay dios mio Ahí esta 100 victorias 5 empates Y 77 derrotas En total suman 77 182 Partidos Jugados Se dice fácil Pero Bueno todo lleva un sacrificio Al ratito O dentro de una hora mas o menos Dentro de una hora a las 4 de la tarde Este video lo estan viendo a las 3 A las 4 de la tarde van a estar viendo el pack Opening del pack ultimate Que nos regalo FIFA por su Aniversario, su octavo aniversario El pack consiste En 125 mil monedas Es su valor Es uno de los packs mas grandes que tiene FIFA Hasta el momento Y puede ser especial Se puede venir un caminante Yo no digo nada Yo no digo nada Puede ser un caminante Y nos pueden tocar cartas Retro como el fue Lo de Ibarbo Que lo tuve que sacar Para meter a Roberto Firmino También se pueden venir Jugadores de oro Que eso esta seguro Consumibles Contratos Todo eso Todo eso viene en el pack ultimate Que es el pack El pack mas grande Que tiene FIFA Asi que nada 5 likes para mas videos Nos vemos dentro de un ratito Dentro de una hora Y aqui les va a estar apareciendo El canal de Sarah Castle Como en el video pasado En el canal de Sarah Castle Y su tag Su primer video que suba a Youtube Espero que la apoyen muchisimo Tiene 55 suscriptores Espero que la apoyen Y llegue a los 100 Rapidamente Asi que la mitad de este canal También que se vaya a suscribir A este canal Y por aqui te voy a dejar Te voy a estar dejando Mi suscripcion Y mi ultimo video Que fue El de la victoria numero 99 Asi que nada Nos vemos en la proxima Ah Y activa la campanita De notificaciones Para que te lleguen los videos Cuando y a la hora Que yo los subo Cuando y donde Eh Eh Los subo despues de las 3 de la tarde Hasta las 5 Asi Esas 2 Esas 3 horas Son las que Ocupo para subir videos Asi que nada Nos vemos en la proxima 5 likes para mas 5 likes para mas enojos asi Para estar mas callado Y nos vemos en la proxima Pios